¿Por qué yo tenía que hacer esto? Ay, yo se las voy a leer. El equipo si hubiéramos dicho, hey, cada quien juegue en su carril, es que el juego de montarle cosas al otro equipo. Pues así es amigos, gran final arreglada, son muchos lo que están comentando pues acerca de los 50 que ya está comenzando ahorita. Por única ocasión va a estar pues comenzando pues más tarde, como les había dicho en la tarde, por todo esto del US Open Cup Soccer, que empezó a las 7-6 adentro. Y pues posteriormente tendremos pues los 50, ya estamos teniendo el miércoles de sentencia, jueves de eliminación, donde pues ya está más que anunciado todo esto de Kim, de Mane, de Julia y de Rafa. Pues lo que estamos teniendo aquí también es todo esto de la final, ya sabemos que estará Ferlozada, que estará Potro, uno de los gemelos, creo que Lorenzo. Y está Anaparra, me falta uno, dicen que son 6, falta uno, qué sorpresa. Quién sabe quién va a estar remetiendo, pues la final es la final de Seara, ¿no? Esta va a estar siendo grabada en vivo, ya pegado a la fecha. Yo creo que sí va a estar siendo pues grabada precisamente el 26, ¿no? A ver, estamos aquí checando el lunes, ¿qué? 25 o martes 26, uno de esos, ¿no? Entonces va a estar siendo grabada en tiempo real. Mucha gente dice, tiene que ganar Anaparra porque si no hay truco. Pero lo que yo he visto en encuestas en Instagram principalmente, pues es que gana Ferlozada, ¿eh? Gana Ferlozada como con un 55% y ya sigue pegada esta Anaparra con un 20, 30%. Mucha gente dice, es que si no gana Anaparra va a estar arreglada. Lo que pasa es que Ferlozada está ganando en las votaciones. Entonces, pues mucha gente sí se está quedando con esa duda de si sí o si no. Porque también tenemos todo esto de Man que regresó, pues luego, luego, ¿no? Tuvo revancha, pero no tuvo esta revancha Dania. Entonces, pues obviamente mucha gente dice que la producción sí lo manipula. Como que en cierto sentido para que, pues, obviamente la gente que tiene más, pues, seguidores, ¿no? Vamos a decirlo así. Pues gane para que hable de los 50 y sea un flujo impresionante, ¿no? Entonces, pues obviamente mucha gente dice que Ferlozada estaría ganando o incluso Potro. Porque, pues, son más conocidos que Anaparra. Pues lo que no saben es que no lo ven la gente en México, sino la gente en Puerto Rico, en Colombia. Entonces, en todos estos países y también en Estados Unidos, pues apoyan más a Anaparra que a Ferlozada. Y pues también lo que estamos teniendo con lo de Kim es que mucha gente quiere que no solo se quede con Kim, sino que también le den cuello a Julia y a Rafa. Lamentablemente, pues eso no va a poder ser, pues, posible porque ellos dos llegan pegados a la final. O sea, yo creo que estarán saliendo en mediados de septiembre y también, obviamente, está, ¿quién más? Está Maki, uno de los gemelos, Rey Grupero, Bebesita, Suavecito, todos ellos iban a estar saliendo antes. Lo que no sé es los gemelos, uno de los gemelos, hasta cuándo esté llegando, si puede estar llegando, pues, muy lejos o no. Eso depende, pues, obviamente de lo que esté sucediendo el día de hoy, el día de mañana y lo que suceda el lunes, ¿no? Entonces, viernes igual sentencia y lunes de eliminación. Ustedes me pueden dejarse en los comentarios, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Quién gana? Ferlozada o Ana Parra. ¿Está cerrada la cosa? Así que yo soy Rops, que tengan un miércoles increíble, maravilloso, espectacular. Me despido, quédense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!